2, 3 minutos de la tarde en Colombia, interrumpimos nuestra programación porque a esta hora se reporta un incendio precisamente al norte de Bogotá en donde funciona la Embajada de Venezuela en nuestro país. Saludamos a esta hora a nuestra compañera Adriana Chilito, quien tiene los detalles. Adriana, ¿qué se conoce? Yo me encuentro en la calle 87, número 1142, en este lugar, en el quinto piso, funciona la Embajada de Venezuela, hay una oficina comercial de acuerdo con las autoridades de esta zona. Hace aproximadamente una hora empezó un incendio y en estos momentos se encuentran en este lugar cinco máquinas del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambios Climáticos, IBGEER, y también un informado de que la policía está en este momento tratando de controlar la situación que a esta hora se registra en el norte de la ciudad de Bogotá. Les contamos también que dentro de este lugar se encontraban tres personas, adentro fue necesario evacuarlas, de acuerdo con información que nos entregó el mayor Uber Cuella de la Nacional de Protección. Hace aproximadamente una hora llegará el cuerpo de bomberos y tratan de controlar la consagración que se registra a esta hora. También encuentro con el integrante del cuerpo de bomberos, Carlos Armando Viega. Bienvenida con la metida. Hablamos acerca de cuáles son las primeras causas de este incendio que se registra. Muy buenas tardes. En este momento no podemos especular por ningún tipo de origen ni causa del incendio. Para tratar nuestro equipo de investigación de incendio y determinar la situación. En el momento en que existe ese incendio estructural, al cual se le aplicaron prácticas y técnicas de combate de incendio apropiadas para generar la menor afectación por defectos de uso del agua. Pero por ahora no tenemos ni la menor situación de cómo ir a dar unas causas de qué fue lo que sucedió. ¿Se sabe cuántas personas había adentro? Entre 18 y 20 personas, las cuales fueron evacuadas en su totalidad. Vamos a hacer un segundo barrio para verificar que efectivamente no haya nadie al interior del edificio nuevamente. Se hizo una búsqueda inicial. Ahora está más distinto. ¿Ya está controlada la situación? Ya está controlada. Ahí hubo los incendios y saliendo humo un tanto después, pero ya está controlada. ¿Cuántos equipos fueron necesarios para lograr llegar hasta este quinto piso y tratar de controlar esta complagación? Inicialmente activamos dos máquinas bombas, un carro tanque, la máquina escalera, cuatro camionetas con aproximadamente 25 personas. Bueno, mil gracias, señor Carlos Amando Viadales, del integrante del Cuerpo de Bomberos, el encargado de llevar a cabo esta operación que en estos momentos nosotros estamos presentes. Desde hace aproximadamente una hora cuando empezó a salir humo, cuando las autoridades emitieron la alerta, evacuaron el edificio. Esto se ha registrado en el quinto piso de la Embajada de Iniciales, donde funciona una oficina comercial. Pues ya lo explicábamos por parte del señor del Cuerpo de Bomberos, de este directivo que aproximadamente 18 personas se encontraban al interior del lugar. Son necesarios que ellos lo evacuaran y ya está controlada completamente esta complagación. Algo importante de mencionar es que se demoró más o menos media hora en llegar el Cuerpo de Bomberos. Estuvimos indagando por qué se habían demorado tanto tiempo y nos dijeron las autoridades que al parecer porque había mucho tráfico en la ciudad de Bogotá y esa sería la razón por la que ellos se demoraron en llegar al lugar. Sin embargo, ya está controlada. Nosotros obtuvimos las primeras imágenes del momento en donde se estaba registrando la consolidación, todavía sale humo de este lugar. Sin embargo, pues ya toda la gente que vive en los edificios aledaños fue clasada y están esperando que ya den la alerta y el parque de tranquilidad para que ellos puedan volver a ingresar a su respectiva sirienda. Buenas tardes. En estos momentos estamos ya en la parte final de un combate de incendios en el quinto piso del edificio. Inicialmente se hizo todo lo pertinente para el acceso, aplicar las tácticas y técnicas que generan el menor daño posible por la aplicación de agua. Desafortunadamente tuvimos un tubo que se nos rompió y está inundando el edificio, pero ya está totalmente controlada. ¿Se conoce la causa del incendio? No, mire, las causas, el origen y causa del incendio no se va a poder determinar hasta tanto no entre el equipo de investigación de incendios y hágalo pertinente por ahora. Le puedo decir que la situación está totalmente controlada. ¿Había personas adentro? En el edificio había entre 18 y 20 personas, según nos manifiesta la administración, los cuales se evacuaron antes de que nosotros llegáramos. ¿Fuera de peligro? Hicimos un proceso de búsqueda inicial y un proceso de búsqueda secundaria, no hemos encontrado absolutamente a nadie al interior del edificio. ¿La hipótesis sobre el caso? No, no hay hipótesis, no hay nada. Nosotros estamos haciendo el proceso total de extinción. Una vez ya tengamos totalmente que esté el ambiente limpio, entrará a investigación de incendios y procederá a tratar de determinar las causas. ¿Hay un porcentaje de lo que se quemó? A ver, el incendio se presenta en el quinto piso, en la zona de archivos. Teniente, ¿cuántas personas de ustedes, de los bomberos, están entrando en este lugar y ayudándolas a...? En este momento tenemos dos máquinas extintoras, una máquina escalera, un carro tanque y alrededor de 25 a 30 personas.